Buenos días, buenas tardes, buenas noches, invacadores de LAN y LAS Este sorteo es para vosotros exclusivamente, porque sí, porque me apetece a mí El ganador podrá llevarse cualquier cosa que pueda regalarse en League of Legends por un precio de 1380 RPs o menos Solo un ganador y solo una única cosa, ya sea el aspecto que más os guste o 10 cofres normales, por ejemplo Pero no podréis combinar dos cosas que sumen esos 1380 RPs, así que pensadlo bien Para participar escribid un comentario con el hashtag LAN o el hashtag LAS según vuestro servidor El resto, mucha suerte a todos, gracias por participar y el ganador lo diré en una semana Ex-si-len- CIOA